No soy de problemas, mucho menos dejado Resuelto a quien me respeta desde Chihuahua y Pueblia Picarme en CRT y de armas, 45 a mi no me espantan los bachos A encargo, cuerno de chico He trabajado duro pa' tener lo que he obtenido Con un par de ellas damas voy paseando todo el cico Rodeado de buena gente a mi no me faltan amigos Un ruborio del 70 pa' la roca y su whisky Hay envidias, hay rencores, gente rante y de a montones Con el sudor de mi frente fui ganando los billetes Y para apostar las monedas asegurar el casino Mi adicción, el bañac, mi diversión Con un cigarrito siempre lo miran serenito Un poco de la blanca y el sueño a mi me espantan Orgullosamente allá un ranchito en Michoacán Honrado y sincero donde los gallos pelean El amor que le tengo a mi madrecita del alma Mi jefecito, mi respeto, son te que la brindé Mucho gusto soy el role, aquí estamos en power No me pregunto, no vale, aquí conmigo se vale Hay envidias, hay rencores, gente rante y de a montones Con el sudor de mi frente fui ganando los billetes Con el sudor de mi frente fui ganando los billetes